Es temporada de pescado azul, uno de ellos, el atún rojo, comienza a viajar del Almadraba a los restaurantes y los cocineros ponen toda su imaginación en marcha para sorprender a los clientes. Esta semana el Hotel Ritz de Madrid celebra el Festival de los Pescados Azules con las propuestas de su chef, Jorge González. Tratamos de hacer un homenaje a los pescados azules, están en plena temporada, empezamos a recibir atún de Almadraba y trabajamos con otros pescados azules, a lo mejor no tan reconocidos como el atún, pero tenemos platos con caballa, tenemos platos con bonito, anchoas y tratamos de ofrecer una gama de platos diferentes con tipos de cocciones diferentes también y al final se trata de armonizar todos estos productos con salsas, vinagres y tratar de aportar unos platos frescos ahora de cara al verano en el Hotel Ritz. Son siete recetas de las que el chef destaca el atún, un pescado que según reconoce está cada vez más en auge en España por el éxito de la cocina japonesa. Una de sus propuestas, este taco de atún rojo de Almadraba a la parrilla, con puré de sésamo, alga japonesa, goma wakame y salsa de cítricos.